Música Que tal amigos del siglo, ya es viernes, viernes ya con el frillito ya que se viene Con un poquito de lluvia, viernes de video nuevo aquí en el Diván de Miranda Estamos hablando, ahora vamos a hablar de un tema muy nuevo que se llama Moving o Movin Que es, mucha gente lo utiliza en términos como Movin, que dicen que es el adecuado O Movin, que es ya como más americanizado ¿Qué es esto? Es, háganme cuenta, el símil, bullying, pero en el trabajo Implica una situación donde el empleado es buleado, no es el término correcto, es Movin o Movin Donde el empleado es maltratado, es acosado, es devaluado Y termina con la salida del trabajo del empleado O de una depresión muy fuerte que impide que la persona siga laborando Se da generalmente en cuatro etapas, uno puede decir es que yo vivo bullying, que lo utilizamos mal el término Yo vivo bullying con mi jefe, no, sería Moving y no todo es Moving o no todo es Movin Es, ¿de qué estaríamos hablando? Primero se selecciona la persona, se selecciona entre la persona más delgadita, la persona más gordita La persona, digamos, más intelectual, más cumplida o que menos se defiende Una persona vulnerable Después sistemáticamente se devalúan sus opiniones No está bien, no participa, llega tarde Y luego viene la tercera etapa donde hay una línea de parte del jefe para denostar el trabajo de esta persona Las personas de alrededor, los compañeros, le hacen bolita, como luego se dice Y pasa a la cuarta etapa, la cuarta etapa es donde la persona ya se siente deprimida, se siente incapaz Se siente que no sabe, se siente que no puede, se siente que no sirve Termina por renunciar o hacen que esta persona a través de la presión, del hostigamiento y del acoso Decida salir o finalmente lo sacan del trabajo Esto, digamos, sería lo más sencillo A lo mejor perder el trabajo, que yo sí creo que la situación está muy grave Sería lo menos grave El problema es que la persona se va deprimida y puede llegar a una situación de suicidio Se está dando mucho en los centros de trabajo, sí Es un tema muy nuevo y desgraciadamente es una combinación de violencia, intolerancia, discriminación Y otra vez la violencia como la forma de resolver nuestros conflictos cuando deberíamos de aprenderlo de otra forma Y el atacar a la persona más vulnerable Espero que les haya servido este video de Moving o Moving Y esperamos sus comentarios, a nuestras líneas de contactos, sugerencias, preguntas, alguna recomendación Alguna cosa de la que quieran ustedes que tratemos el tema Aquí estamos con mucho gusto para recibirlos Les deseo un feliz y lluvioso fin de semana Hasta la próxima ¡Gracias!